Buenos días, yo soy Graciela Ferreira, médica veterinaria, represento el equipo técnico del proyecto FPTA Crilo Merinos, soy secretaria técnica del Crilo y voy a presentar cómo impactan las tecnologías en los sistemas productivos. Bueno, el contenido que vamos a estar presentando hoy es una breve introducción del proyecto y los cinco beneficiarios productores, los objetivos que nos planteamos, la metodología y la estrategia de trabajo, los resultados obtenidos, cómo lo difundimos esta experiencia de los productores y las reflexiones finales. Bueno, en el año 2015, el Crilo y la Sociedad de Creadores Merino Australiano de Uruguay se presentaron a un llamado INEA con fondos del FPTA para un proyecto donde durante tres años estuvimos acompañando cinco productores de Basalto del norte de Uruguay. Con el apoyo del Sur y Centro Planera, el objetivo de este proyecto era acercar, adaptar y demostrar el impacto de tecnologías de bajo costo para que se difundiera también entre los productores y los objetivos de la región. Bueno, como objetivos generales del proyecto, nos pusimos entonces dos objetivos. Uno, objetivos económicos y otros sociales. Entre los económicos, uno de los objetivos era incrementar la producción de carne y olón en un 50% y incrementar el ingreso por hectárea en un 20%, que será tema de la próxima charla de Ducos y Choclin. Y como objetivos entonces sociales tuvimos que los productores pudieran adquirir conocimientos para ser transferidos y también el desarrollo del capital humano. ¿Cómo íbamos a hacer la difusión de esta experiencia? Entonces, fueron realizadas a través de jornadas abiertas y jornadas internas. Bueno, ¿quién fueron estos cinco beneficiarios? Entonces, fueron productores de la región norte de Uruguay de Basalto, consorciados del CRILO, que tienen diferentes dispersas áreas, total de hectáreas en sus predios, sistemas distintos, como algunos tenían agricultura, pero que todos tenían el enfoque en la producción de lanas finas. Bueno, la familia, entonces, con Notejani, Fernando Notejani, la concordia, la familia Basano, Juan Basano y Cerro del Bombero, Álvaro y Miguel Méndez, San Ramón, la familia Benia Zavala, André Benia, en Monanza, y la familia Rocha Gimaraens, con Fabiana, Ricardo y sus hijos en Capataví. ¿Cómo trabajamos, entonces, en estos cinco predios? Bueno, en principio del proyecto, en el año 2017, entonces, se realizó una visita para diagnóstico de cada predio, entonces, en principal el foco era en ovinos, pero debería contemplar, entonces, todo el sistema, este proyecto, nos pusimos, entonces, los objetivos y las metas, que fueron, entonces, metas productivas, o metas empresariales, o metas familiares. A través de esas metas, entonces, se realizó el plan de acción, que fue diseñado, entonces, por productores y por los técnicos, y este plan de acción, entonces, tenía un cronograma durante el año, para realizar, entonces, determinados manejos y el procesamiento de toda la información, y por fin, todo esto, entonces, sería abarcado y sería difundido a través de jornadas de difusión. Algunas de las acciones que realizamos, bueno, en términos, en función de la sanidad, cuando empezamos el proyecto, se realizó un nombre test en cada predio, para conocer, entonces, donde estábamos parados en términos de la resistencia o la eficacia de los productos antiharmíndicos, se implementó en aquellos predios que no tenían dioputina el HPG, entonces, monitoreo coprológico, que hoy es rutina en todos los cinco predios beneficiarios del proyecto. Se realizaban algunos chequeos, entonces, de las drogas, entonces, post-dosificación a los días, se muestreaba, se hacía un muestreo general del lote, y se hizo un estricto control de las enfermedades podales, y también el control de ectoparásicos. En términos de manejos en la oveja de cría, lo que hicimos fue un monitoreo, entonces, de la condición corporal, en determinadas épocas del año, para, entonces, ir acompañando la evolución de estos animales y tomar medidas, entonces, preventivas, medidas eficaces, entonces, para cada, para determinadas épocas, entonces, como pre-encarnera, pre-ecografía, post-destete, o entonces, las apariciones, se hacía la ecografía para, entonces, determinar la carga fetal, planificación, y ya se planificaba, entonces, para la aparición. Entonces, a partir de ahí, de la ecografía, se realizaban unos loteos, o entonces, se esperaba la esquina pre-parte para realizar estos loteos, entonces, de las mexiceras o de las únicas, por fecha también aproximada de parto, se planificaba, entonces, la sanidad pre-parto, en algunos casos que no tenían algún verdeo o alguna pradera, entonces, se utilizaba el tema de la suplementación, y también, sí, reservado potreros para el abrigo en las apariciones. Algunas, entonces, de las fotos, de algunos manejos que realizamos, de la condición corporal que hoy, todos los productores y sus colaboradores son capaces de seguir y siguen la rutina de monitoreo y condición corporal a las oijas, a la majada y cría, las suplementaciones que se realizaban, entonces, tanto diario o por autoconsumo, tanto pre-servicio, post-desteño, entonces, en el preparto, se realizaba, entonces, si esa suplementación era realizada cuando no se tenía algún verdeo como le comenté, o que la pradera, y el uso, entonces, de potreros con algún reparo artificial, natural, que puede ser que algunos tenían, entonces, si fuera estación en sus campos, o también se utilizaron el uso de lonas, como reparo en los alambrados. Bueno, en los manejos con la recría, lo que, el objetivo que teníamos era tener un buen desarrollo, entonces, sí, su primero aire de vida, o sea, ya en el DSTEC, se hacían monitoreos de peso, de peso vivo de estos animales, con indeterminadas, en épocas del año, también, con objetivos de peso vivo para llegar a estos animales, y también lo que objetiva, o teníamos el objetivo era de llegar al primer, a la primera esquina, entonces, los animales con buen desarrollo, sin buen peso de vellón, y también a las borregas, llegaron el primer otoño, a los dos dientes, para la encarnerada, con un peso mínimo de 38 kilos. Bueno, algunos de los manejos de las tecnologías que aplicamos, que estos productores aplicaron, fue, entonces, el post-DSTEC, entonces, algunos hicieron suplementación a corral, o, entonces, una suplementación sobre campo natural, siempre con monitoreo de peso vivo para las ganancias, y, así, evaluación de la tecnología, o, también, utilizaron la suplementación invernal, a los borregos, borregas, y, en el último año, lo que hicimos fue el CRIP-Feed, y, en esta foto, entonces, está el periodo de acostumbramiento, donde las madres, todavía, están enseñando a sus morreros a entrar a la estructura del CRIP, y, también, a consumir el alimento. Bueno, como resultados productivos, que nos pareció importante, hoy, traer a esta jornada, entonces, en esta gráfica, tenemos la carga ovina y la productividad, donde la barra verde es la carga ovina por hectárea, y la línea roja es el promedio de señalada, y la línea azul es los kilos producidos por una ganadera. Vemos, entonces, esto es un promedio de los cinco precios en los tres ejercicios que tuvimos en el proyecto FPTA. Entonces, vemos que, del primero al segundo ejercicio, hubo un aumento en la carga ovina, muy debido a una retención de capones, debido a los mejores precios de la lana fina, y, también, este aumento, acá, en la señalada, que lo vimos del primero al segundo ejercicio. También, lo que se ve importante en esta gráfica, es el aumento del segundo al tercer año del proyecto, en la producción de kilos, unidad ganadera por hectárea, que, también, está muy influenciada por este aumento en la producción, en la señalada, en el aumento de la señalada, y, también, en la repensión de estos animales en el aumento de la carga. Bueno, complementando la gráfica anterior, tenemos acá, entonces, una gráfica donde la barra roja, es la producción de carne ovina por hectárea, y la línea verde, es la producción de lana, los kilos de lana por hectárea. Vemos, entonces, como seguimiento de la gráfica anterior, que, en el primer al segundo ejercicio, hubo un aumento en la producción de carne ovina, que está, entonces, influenciada por ese aumento de la carga y por las mejoras en las señaladas que tuvimos, y, del segundo al tercer ejercicio, vemos el impacto positivo que tuvimos con los manejos en los predios, de las tecnologías aplicadas, donde tuvimos mejor performance y mejor desarrollo de la región. La producción de lana, hubo un aumento, porque está muy influenciada, también, por el aumento de la carga animal que tuvimos. Y, con eso, lo que tenemos, entonces, comparado en el año 2017, el año 2020, es un aumento en 49% de la carne y un aumento en la lana de un 15%. Entonces, pasando a las jornadas que realizamos, las jornadas internas tenían el objetivo de intercambio de experiencias entre los cinco beneficiarios del equipo técnico y la comisión directiva del CRILO, donde realizábamos una jornada, donde se hacía una puesta a punto de todo el manejo de las tecnologías, los resultados que teníamos, entonces, en el semestre que se terminaba. Y, al final, se hacía una actividad grupal para una evaluación y toda la discusión de los manejos y los resultados encontrados. Como jornadas abiertas, tuvimos 12 jornadas que llamábamos de difusión de productor a productor, donde el productor era el protagonista, que fueron 8 jornadas abiertas, y siendo 3 de esas jornadas de manera virtual en el año 2020. De la evaluación de las personas que estuvieron presentes en la jornada, 75% consideraban las tecnologías presentadas muy aplicables a sus proyectos. Bueno, como consideraciones finales, entonces, teníamos que, a través de los objetivos que nos planteamos, que se validó una metodología de trabajo entre los productores, los técnicos y las instituciones, que los participantes, tanto los productores, sus colaboradores, los técnicos, los directivos, pudieran adquirir conocimientos o pudieron, entonces, mejorar las experiencias que tenían y pudieron difundirlas y transferirlas a productores de la región. Y uno de los objetivos que nos planteamos en principio fue mejorar, entonces, la producción de carne y que se incrementó en 49% esta producción de carne en los predios FPTA. Para terminar, llegando al final de nuestra presentación, quería agradecer a todo el equipo técnico del proyecto, los ingenieros Pablo Platero, Donald Choclin, la doctora Zuly Ramos y los demás técnicos de las demás instituciones que estuvieron estos tres años, nos acompañando, nos apoyando y trabajando juntos. También agradecer a estos cinco productores que abrieron sus porteras, sus números y, bueno, estuvieron estos tres años también dispuestos a demostrar lo que asumen sus precios y transferir estas experiencias a los demás productores. Así que, muchas gracias a todos ustedes que hoy están nos acompañando y están conectados. Les dejo acá el site, la página del Crilo, donde pueden encontrar más resultados de los manejos, las tecnologías aplicadas y también el canal del FPTA Crilo Merino, donde pueden tener, entonces, así acompañar las jornadas virtuales y también muy valioso, muy valoroso, que es los testimonios de los cinco productores beneficiarios de este proyecto. Así que, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.